Muy bien, gracias. ¿Cómo se llama? El Puente de los Ángeles, ¿no? ¿Algo un día vas a ir ahí? Pero en vivo y en directo. A saber que sí. Bueno, bueno, entonces vamos a iniciar con el tema de hoy. Ya el tiempo se nos va. Cuatro minutos de tolerancia. Suficiente tiempo. El archivo no lo tiene que abrir, pues. No tienes que instalar nada. A ver, busca tu archivo. Compártelo. Vamos a tu archivo. Vamos para iniciar ya. Tu cámara encendida, ya está bien. A ver, comparte tu pantalla. A ver, yo tampoco puedo abrir el archivo. A ver, comparte. Me sale error de configuración. Desinstale y vuelve a instalar el producto. Eso también me aparece, profesor. A ver, comparte. ¿Ya me muerto? Vamos. ¿Cuánta de completa, pues? Me comparte solamente eso. Ya, a ver, un rato. Tiene que ser pantalla completa. Ya, a ver. Eso, ciérralo, pues. InDesign, ciérralo. ¿Qué hace con InDesign? Eso no es. Estamos en este. Ah, es perfecto. ¿Dónde está? Está ahí, no. Está ahí, no, pero está. Está ahí, no, pero está ahí, no, pero está ahí. A ver, eh, y lo sé, ya es un archivo. No, no era una aplicación, profesor. Tu pantalla, Matías. Ya está, profesor. Es una aplicación, pero para que sea contable, tiene que ser archivo. Yo lo puse para que sea contable. No, no, no. No, no, no. Tiene que abrir como archivo, no más. Sí, lo puede. ¿Cómo que no abre? Ya, Karen, abrió, ¿no? Espera un rato, un rato. Voy a iniciar ya. Ya tienen que buscar en archivos, descargas, Illustrator. Y la tercera. No, no tienen guardado archivo. Dejen que, claro, es un archivo, es un ejecutable. No es que vas a tener que abrir como un programa normal que está instalado. Ya, ok, ahora sí. Illustrator. Voy a iniciar ya. Clase de hoy empezamos porque estamos atrasados en los temas. Quedó pendiente de las actividades, ¿no? Voy a aprovechar acá para mostrar sus notas que no me están cumpliendo. Matías, Valeria, Karen, Mendoza, Mesa, Benzo Aire, María Celeste, Juan Eduardo. Mira, todos los que están vacíos sus notas, solo tengo dos notas. ¿Qué hizo Fuer? ¿Qué hizo Fuer y de nadie más? Nadie más. No me ha enviado nadie más. Se tiene que ver lo que hacemos en clases. ¿Cuál era la actividad que había dejado esto? Esto había dejado, ¿cierto? Sí. Esto había dejado hasta la página, hasta la 62, la 63 ya va a ser conmigo. Nadie me ha enviado, dicen su nota. Para el tema de hoy, vamos a la página número 98. Vamos a hacer un pequeño, una caricatura. Vamos a hacer este diseño. Vamos a seguir los pasos, por favor. Así que presten atención. Voy a empezar con eso, ¿ya? Vamos a crear un nuevo documento en Illustrator. ¿Listo? Así que voy a poner acá yo, archivo nuevo. Todos, por favor, archivo nuevo. No sé si les sale, así como el mío, en cuanto a las propiedades. Pero vamos a ver qué nos dice la ficha. Ya, están viendo mi pantalla. Me imagino que sí, ¿cierto? Ya, bueno, dice, nombre del proyecto, se va a llamar diseño vectorial. Nombre del proyecto, diseño vectorial. Vamos, diseño vectorial, nombre del proyecto. Las medidas, A4, bueno, mío está en A4 ya. Y la unidad es en milímetros. La unidad es en milímetros. Asimismo, la orientación vertical. Y ya está. Nada más. Dejadlo por defecto en todas las propiedades. Listo, ahí está. Ya, todos ahí, por favor. Un nuevo proyecto, nombre, diseño vectorial. Y vamos a poner el área de trabajo en A4. Vertical, por defecto. Listo, Matías. Listo, María Celeste. Listo, Belén. Tiene que trabajar, participar. Listo, Valery. Ya, ¿listo, Karen? ¿Abrido tu programa o no abre? La altura y anchura. No la encuentro donde lo puse, por ahí. No carga de besar. Está con A4. Mi cámara se nota lenta. Mi cámara se nota lenta. ¿Se nota lenta mi cámara? Sí. Ah, entonces la señal. Por eso no abre. Ya, de una vez, por favor. Necesito ver. Se van a sala de espera los que están con cámaras en día. Y a la popularidad lo pusieron ya. De una vez. Ya, Karen Isabel, voy a avanzar el diseño. ¿Ah, sí? Ya. ¿Karen? Profesor. ¿Te encontró? No, todavía no. Un ratito, un ratito. Antes de iniciar la cosa debe de salir tu programa, ya. Pues, ¿qué más están abriendo? ¿Nada? Ya voy a avanzar, ¿ah? Con lo que están trabajando nomás, ¿ah? Aún no me abre el mío, pero es por señal. Ya. Voy a empezar a trabajar con este documento. Mira, ya hemos hecho una 4. Voy a dejar un elipse. Un círculo perfecto. Ojo. Elipse. Para dejar un círculo perfecto utilizo la herramienta SHIP. Para la tecla SHIP presionado, círculo perfecto. Si no presiono, sale un elipse. Círculo perfecto, SHIP presionado. Ahí está. Medidas me pide. No me pide la mía, pero más o menos está el círculo perfecto. Listo. Ahora, voy a activar yo. No, repito, después de esto, por favor. Luego voy a activar el panel de trazos. Es un panel. Cuando es panel, tienes que fijarte que sea un panel a la derecha. A4 es el tamaño de la página. Ya. Panel. Panel debe ser en la derecha. Si no hay panel de trazos, acá en la derecha, ¿qué haces? Ventana. Activa el panel de trazo. Ahí está el panel de trazo. Ventana. Trazo. Ya. Ahí está el panel de trazo. Más opciones. Hasta ahí, por favor. Para poder configurar las propiedades. Es grosor 1. ¿Qué me pide? Límite 10. Ya está. Línea discontinua. Me pide 1. Acá a ver. 1, 5, 1, 5. Vamos acá. Me pide línea discontinua. 1, 5. 1. Es intercalado. 5, 1 y 5. Intercalado. Eso me está pidiendo. Nada más. Flecha y flecha. Y eso es todo. Ya. Hasta ahí, por favor, ¿ya? Y eso es lo que está pasando, mira. Puntitas, puntitas. Bien. Otra vez. Una de más, repito, ya no explico más de ese tema. Voy a dejar un círculo, repito, con la tecla Shift presionado. Shift presionado. Y luego lo que tengo que hacer yo es activarlo, el panel de trazo. Ventana. Activo el panel de trazo. Si lo ves solamente así como esto, te pasa acá. Más opciones. Y pones 5, 1, 5, 1, 5. Intercalado. De esta manera. Ya está ahí, por favor. Me confirman si ya está. Línea discontinua debe estar activada. ¿Dónde está trazo, profesor? Panel, ventana. Ventana está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Profesor, yo no tengo trazo. Ventana, ventana. Yo estoy esperando a que abra, pero dice no responde. Está cargándose lento. Por fin. Por fin. Río. Gracias. 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 Profesor, ¿dónde está trazo? Ventana, ventana. Qué raro, profesor. Yo no tengo trazo. Ah, no. Está abajo. Comparte pantalla que no puede hacer. Ya, ya, profesor. Ya lo hice. Solo hay uno. Bueno, profesor, solo me sale trazo grosor nomás. Archivo nuevo, pues, vamos. ¿Qué pasó? No veo nada ahí. Ya lo encontré, creo, profesor. No veo nada ahí. Archivo nuevo. Está que gara, que gara, profesor. No veo nada. Está cargando, creo. Ahí está, pues. A cuatro nomás. A cuatro. Tamaño cuatro y ok. Nada más. Es lo único que hice yo. Un círculo perfecto, ¿no? Vamos, chicos. Quienes y te ayuda, por favor. Rápido, porque va a avanzar. Yo, profesor. Comparte. Esa hermana está cargando. Ya, Matías, escúchame. Ponle línea descontinua. Línea descontinua, activa. Esa es opción. Ya. Línea descontinua, activa. Actívalo, activa. ¿Dónde lo activo? Ahí no está línea descontinua. Línea descontinua y ponese 1, 5, 1, 5. Empieza a poner así. 1, 5, 1, 5 en cada uno, pues. En cada cuadro. Ya. Nada más. Es lo único que hice. ¿Alguien más rápido, por favor? Trazo está en ventana, pero luego qué. Trazo, trazo. Mucho tiempo para esto. Sí, ya encontré trazo, pero... Trazo. Una vez. Uno más para ayudar. Uno más y avanza, por favor. Uno más que no he dicho. Vamos, dime a ver. Aquí encontré trazo, pero ¿qué ahora? Selecciona, pues, la herramienta. Selecciona el círculo. Selecciona. Aquí está en ventana. No, pero ya está bien, pero no se selecciona el círculo. Ya, acá, Pompe, para buscar más opciones, acá hay una opción en la línea. Dije bien claro ahí. Ahí. Más opciones. 1, 5, 1, 5, 1, 5. Línea descontinua. Activa los líneas descontinuas. ¿Dibuja un círculo, profesor? Concha impresionado, ¿no? No está activa otra herramienta. Nada más, es lo único que dice, chicos. Mira, un círculo con mucho tiempo para dibujarme. 10 minutos. Más de 10 minutos para dejar un círculo. No está bien esto. La próxima, usted tiene que ir antes de iniciar la clase. Debe saber que el programa es listo para iniciar ya. Sí, pero el bebé se me olvida que tengo. Ahí, toca. Listo todo, ¿verdad? Sí. A ver, confirme. Ya está, ¿no? Karen ya lo hizo. Trazo de ventana. Porque tanto se llama el chíbrero. 20 minutos y no 8 ni un círculo. Vamos, eso no es posible, chicos. 9.45, usted tiene que abrir su programa ya. 9.50, en punto, tenemos que empezar ya. Con el programa abierto. Para no trasernos demasiado. Vamos, comparte por ahí, Karen. Gracias. Karen, estoy esperando. Ya, bueno, ahí está. Recién ahí. Ya, archivo una, otra, pide una vez. Toda pantalla de comprensión que me comparte, ¿ah? Porque a veces no puedo ayudar porque no se ve algunos paneles. Ya, ¿qué dije? El diseño vectorial, nada más. No he hecho ningún cambio. Solo puse el título de diseño vectorial. Eso es todo lo que hice. Puedo crear. ¿Qué? Ya, círculo, elipse. Con la tecla G presionado, círculo, perfecto. G presionado, círculo, perfecto. Ya, pon ventana, trazo. Ventana, activa el panel de trazo. Trazo, trazo, trazo. Está abajo del todo. Está abajo del todo, Karen. Gira, gira, gira más. Ahí está, trazo. Baja más. Ya, presiona acá en la flechita para buscar más opciones. Presiona. En la flechita. Vamos, Karen. Hay una flechita que está ahí también, para desplegar más opciones. Karen, ¿estás ahí o no? Karen. Tienes que ayudarme con eso, por favor, no sé qué estás haciendo. Karen. ¿Me escuchas? ¿Qué pasó, Karen? ¿Por qué desactivas? Se fue de clase. Ya voy a avanzar. Es internet. Se fue de clase. Ya. Posiblemente sea eso. Ya. Bueno, chicos. Entonces, mira. Ya le hemos hecho esto de acá. Hemos duplicado. Bueno, tenía falta duplicar. Solo estamos hasta ahí. Bien. Ahora, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Como siguiente paso. Vamos a duplicar con la tecla Alt y las teclas Shift. Voy a reducir su tamaño. Y luego lo voy a habilitar la ventana de alinear para centrarlo así. Y cambio el trazo a que sea en líneas continuas. Ya. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a duplicar dos veces. Ya, mira. Duplica el círculo presionando la tecla Alt y reduce el tamaño presionando la tecla Shift. Ya. Para reducir lo debes hacer desde la esquina. Desde una esquina. Bueno. Mira lo que voy a hacer. Alt presionado. Voy a pintarle un color. Para diferenciar. Luego lo voy a quitar. Solo para tener en cuenta nada más. Solo para tener en cuenta. Para diferenciar. Alt presionado. Duplico. Ya. Voy a reducir con la tecla Shift. Voy a reducirlo. Voy a ponerlo ahí. Más o menos por ahí. Reduzco uno. Shift presionado. Reduzco las esquinas. Ya. Voy a poner otro color. Otro color voy a poner. Estamos haciendo eso. Y uno más pequeño. Duplico. Alt presionado. Duplico. Igual. Shift presionado. Voy a reducir el tamaño. Ya. Luego lo vamos a colocar. Ya. Eso de acá. Ya no va a ser línea descontinua. Pues hay que quitar eso. En el panel de trazo. Ya voy a desactivar línea descontinua. Desactivo. Igual acá en el otro. Desactivo línea descontinua. Para que solo se mantenga así. Ya. He duplicado. Si no puedes dibujar otro. No hay problema. Como tú quieras. Ya. Lo duplicas. O dibujas otro. Vale. Lo mismo. Vale. Ahí está. Mira. Otro encima. Y en el panel de trazo. Debe desactivar línea descontinua. Porque si no va a estar así como la cual inicia. Para que quede más o menos ahí. Ahorita vamos a alinear en el centro. El color ya lo podemos quitar. No hay problema. Pero más o menos lo voy a dejar allí. Por los círculos. Hasta ahí por favor. Tres círculos. Mira. Uno acá. Y otro acá más pequeño. Círculo perfecto. ¿Listo? 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 Y luego de esto. Como siguiente paso voy a buscar el panel de alinear. Un panel. Ventana. Busca el panel de alinear. Acá está. Mira. Alinear. Este es el panel de alinear. ¿Qué voy a hacer? Como indica acá. Voy a sembrar ambos. Lo sombreo todo. Lo sombreo todo. Y voy a poner acá esto. Centrar. Y ponemos esto. Para que se ponga en el medio de todos. Porque si no. Puede estar así en otra posición. Tú puedes haber colocado así. ¿No? Por acá. Y no sabes si está bien. Lo sombreas todo. Este es un panel. Cuando yo digo panel. Si no lo encuentras por acá. Buscas en la ventana. Alinear. Presionas esto. Y luego el otro. Allí. Para que esté en el medio colocado. El color lo podemos cambiar luego. Ok. Ventana. Alinear. Profesor. ¿Qué precio? ¿No? Ventana. Alinear. ¿No está mirando mi pantalla? Ventana. Alinear. Sí, profesor. Pero al costado. Acá está. Esa. Tiene que sombrearlo. Esos dos. Eso para que sea en el medio. Se coloque en el centro de todo. A ver. Eso después. Después de haber dibujado. Bueno. De haber ya quitado el contorno. El trazo de los círculos. Ya está, profesor. Ya. Listo. Ahí. Ahí. Estamos hasta acá. Ahora voy a elegir herramienta polígono. Voy a trabajar con seis lados. ¿Para qué? Para formar el siguiente elemento. Eso de acá. Ya. Ya. Seis lados. Entonces. Para eso. Lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Mira. Polígono. Voy a activar. Voy a hacer doble clic para cambiar la parte de los lados y el tamaño. Voy a poner la opción. Dice. Luego voy a botar 90 grados. Para girar. Es opcional. A ver. ¿Hasta ahí todos hicieron? Sí, ¿no? Ya. Polígono. Que está donde están los círculos. Ahí dice polígono. Antes de dibujar, hago un clic. Y te sale esto. ¿Ok? Otra vez. Polígono. Clic. Hay que fijar que está en seis lados. El tamaño no. El radio no hay problema. Porque el radio vamos a ponerlo. ¿Cuánto tipo de radio? A ver. 30 milímetros de radio. Ok. Ya se dibujó. ¿Ve? Listo. A eso voy a tener que hacer un giro de 90 grados. Para que se mantenga así. Así. Volteo. Entonces, ¿dónde está giro? Acá presiono. Clic. Ahora tenemos que ver. Doble clic en giro. 90 grados. Y listo. Nada más. Se pone fuera. Luego voy a dar un color. Sin contorno, ¿ya? Listo. ¿Cómo hice esto? ¿Cómo hice esto? Busqué polígono. Antes de dibujarlo, hago un clic. Pongo 30 milímetros de radio y dado seis. ¿En dónde hizo clic? ¿Ah? No vi en dónde hizo clic. Polígono está acá, donde está el elipse. Sí, pero luego hizo un clic para que abra el radio. Solo un clic, no más. Solo un clic y sale esa propiedad para cambiar. ¿Qué radio? ¿Qué? Ya. Ya se dibujó. ¿Ok? Ya se dibujó. Y luego acá hice rotar. Doble clic. Pongo 90 grados. Y eso es todo. O sea, no lo giras normalmente también. No veo dónde hace clic, profesor. Tengo una pantalla tapada. Acá está. Rotar. Doble clic. 90 grados y ok. Doble clic. 90 grados y ok. Para que quede así. Y acá, utilizando un rectángulo, vas a dibujar la parte de acá. Un rectángulo de color amarillo. Un elipse. Voy a dibujar acá un elipse. G presionado. Círculo perfecto. Color blanco. Primera herramienta la voy moviendo y duplico con algo presionado. Al presionado para acá. Lo pinto el color. Lo duplico. Y voy a hacer las antenitas con línea. Las antenitas con línea. Ambas. Listo. Algo así está. Ya, hasta ahí le espero, ¿ya? Pantalla, si no lo vas a hacer nada, rápido. Para ayudarte. Vamos, quién se atrasó, comparte. Comparte para ayudar a quién se atrasó. Ya, ahí está, pues. Ya está bien. Está hecho ya bien. Pero eso de acá, quítame eso de acá. Quítame eso de acá. Está mal esto. Presiona eso de acá del círculo azul. Ya. El trazo. ¿Dónde está el panel de trazo? El panel de trazo quiero ver. Trazo, trazo. Ya. Desactivo la línea descontinua, pues. Desactivo la línea descontinua. Igual. Escape o si no presiona acá. A ver, solamente es un clic en el círculo. Ya. Desactivo la línea descontinua. Acá el otro círculo de atrás. Ya está. Ya. Entonces, ahí, este. A ver. Ya. Este de acá, te falta el color. Pinta el color marrón, las antenitas, los círculos. Un octángulo por acá y avanza. Es fácil, ¿no? Mire el libro. Mire el libro de la página 100. Ahí está. ¿Otra persona para ayudar? No, profesor. La página 100 no está. Profesor, el polígono es con trazo o sin trazo? Sin trazo. ¿Y cómo lo pongo sin trazo? Es espectáculo, sin contorno, pues. Sin contorno. Va a estar lento esto, ¿verdad? No quiero trazo. Creo que hice el círculo muy pequeño. Vamos. Comparte pantalla que necesita ayuda. A ver, un circuito. A ver, comparte pantalla, Nay. ¿Ya te hicieron hasta ahí? 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 Gracias. 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 ¿Hay más? ¿Lo hicieron hasta ahí? Por favor comparte ¿Y a Kare lo hizo? Sí, pero lo estoy haciendo Ya, entonces voy a avanzar Profesor, ¿el último círculo es sin color o con color? ¿Por qué color? Bueno, ahorita le vamos a quitar color Estoy viendo ahorita que hay un círculo aparte Acá son tres círculos, Natalia Por el asombro que estoy viendo Deja me vería Estoy viendo ahorita cómo hacer eso Miren Son tres, mira Complicado acá Profesor, ¿cómo estuvo el color marrón? Quisiera saber Double click Mira, puedes sacar double click o si me van a ir por acá Mira, double click acá Creo que hice las proporciones de mi cuadro muy pequeñas Esto va a ser un poquito más grandecito Algo así creo que está O un triángulo, si no Nada, pero creo que es un triángulo Polígono Double click, tres lados Ya, un triángulo, ¿cómo dice? Mira Primero quiero saber que están hasta acá Porque si voy a avanzar Se van a pasar más Quiero ver si ya llegaron hasta este punto Mira Ahí debe estar Si llegaron hasta ahí me dicen para continuar Por favor, ¿ya? Un rato, profesor Pues se lo voy a esperar mejor Porque si avanzo se van a pasar más Ya Hasta ahí tiene que ser con la dos Con la dos en la parte inferior Con los dos rectángulos Que se le pase un poco Me faltan sus ojos y sus antenas Ya vamos con línea Utiliza la parte de los ojos ¿Con círculo fresor? Igual, elipse, exacto Si necesitas ayuda, comparte No lo muevas ¿Por qué está inclinado esto? Hace un clic acá ¿Por qué está inclinado? A ver, acá en giro Misiona esto Double click Double click 90 grados Ya le había puesto 90 grados Progresor Otra vez ponía 90 grados No sé si estoy viendo mal Me parece que está bien inclinado ¿Cierto? Me parece Es que le he movido un poco también No, elimínalo Vuelve a dibujar Elimina eso de atrás Solo eso, ya Vuelve a dibujar con el polígono Polígono, polígono Ya Double click O un click en el medio Clic Solo un click Solo un click Para ponerla Ahí está ¿Cuándo es radio 30? Ahí está ¿Cómo hago el triángulo? Así como he hecho el polígono Con seis lados Lado grande Pero para eso ahora lo tapa Sí, le he hecho Por orden Ahora lo primero Le pongo detrás Primera herramienta Pues, Christopher Enviar detrás Primera herramienta ¿Cómo hago el triángulo? Christopher Primera herramienta Christopher ¿Promésor ¿Cómo hago el triángulo? Con el polígono ¿Cómo has hecho el polígono? Seis lados Ponle tres lados Nomás ¿En dónde pongo tres lados? Ya estoy perdido Por eso ahora lo has quedado Arándalo Arándalo ¿Por eso dónde pongo tres lados? Cuando dibujas un polígono ¿Por qué lo has girado? Ahí está bien ¿Cómo lo has girado? Clic derecho a orden Está bien Clic derecho a orden Clic derecho a organizar Organizar, organizar Y enviar detrás 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 O hacia atrás Detrás Hacia atrás está Detrás ¿Cómo retrocedo? Hacia atrás Ah, no hay zeta Detrás Dicho, detrás ¿Enviar detrás? Claro Quizá puede Creo que quedó un poco peor Acá tengo que ajustarlo El cuadrado debe ser así Hasta ahí creo Ya Para hacer el triángulo Atención Mira cómo he hecho mi cuadrado Mira mi pantalla Para hacer el triángulo Utilizas polígono Antes de dibujar Haces un clic Y ponle tres lados Y ponle tres lados Nada más Lo giras Noventa grados Bueno, más serían No, ciento ochenta Serían, ¿no? A ver O si no Normalmente lo giras No, ciento ochenta grados Para girar el triángulo Y ahí está Primera herramienta Lo vas a acomodar ¿Cómo pongo tres lados? Preser de nuevo ¿Cómo pongo tres lados? Polígono 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 Haz un clic Nada más ¿Dónde hago clic? A ver En cualquier parte pongo un clic Haz un clic acá en cualquier lado Y te sale este Tienes que poner tres Y Ya, ya va a estar Ahora, ahora sí Estoy sufriendo Fíjate Nada más Clic Clic tres lados Luego pones acá Doble clic acá en el rotar Y pones ciento ochenta Para que gire Primera herramienta Lo vas a acomodar Lo acomodas ahí Ahí Recuerda que este cuadrado Tiene que sobrepasar un poquito acá No ahí No está así Está así un poquito sobresalido Allí Ahí lo colocas Este es el sobresalido Porque te vamos a cortarlo Hasta ahí lo espero Profesor ¿Tiene que estar sobresalido? Sí, mira Un poquito Porque acá está el diseño en el libro Mira Mira acá Está cortado Mira Ah, yay Estoy sobresaliendo ahorita Para cortar Necesito que hagan eso Para hacer un corte Porque si hay un corte antes Se van a perder Ahí quiero que esté todo ya Para hacer un corte De ese rectángulo Listo 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 ya listo, ya llegaron hasta ahí ya el triángulo otra vez una vez más el triángulo, mira primero selecciono el polígono donde está el elipse por ahí está el polígono herramienta el polígono antes de dibujar, solo hago un clic nada más, un clic y me sale esto de acá pongo tres lados y ok para voltear más rápido acá está la herramienta de rotación mira, doble clic acá en esta herramienta dos veces, sale esto pongo 180 grados y con la primera herramienta la negrita, voy a reducir su tamaño y lo voy a colocar acá ahí nada más luego de esto voy a hacer esto ¿cómo quito esta parte de acá? aunque prefiero evitar esto va a demorar mucho tiempo mira ¿cómo quito esto? acá mi herramienta se llama pluma añadir punto de ancla hago un punto acá hago un punto acá para cortar igual acá punto acá punto acá y con la herramienta que se llama eliminar punto de ancla elimino la esquina para que se quede ahí una vez más ya primero necesito saber si ya están hasta ahí profesor puedo compartir hasta ahí llegaron todos que se han hecho el botón se llama y los dicen que se han hecho el botón y los dos las ете las dólares solo Gracias. Acércate, acércate. Más lejos no se puede. Mientras más cerca, mejor. Acércate un poco más. Más. Ahí está, mira. Toda esa línea está ahí. Y ha dicho bien claro. Mientras más cerca, mejor. Y aparte, acá no sé por qué no lo has puesto. Que eso de acá. Eso porque no está con puntos. No sé qué ha pasado contigo. Ya, pero bueno. Ya, mira. Ahí está totalmente mal. Mira, primer punto. Yo le he dicho que no tenga contorno. Y tienes contorno. Segundo, que has hecho con líneas. Que la realidad es con líneas, no con rectángulo. Pero bueno, ya está hecho. Acércate más. Ya. Quítame. Sombréame todo. Sombréalo todo. Sombréalo. Ponle sin contorno. Y ahí. No, está abajo. Está acá nomás. Jala de frente. Está acá. Y fuera. Vuelve a hacer. Está acá nomás sombréalo. Si no, se va a tocar el otro. Trata que no toque el otro. Ya. Ponle sin contorno. Acá. Ninguno. Lo que está como en el slash. Ya, ese es el primero. Segundo punto. El cuadrado está mal. El cuadrado debe estar así. Habíamos dicho que el cuadrado que quede ahí. Los ojos también es de color blanco. Debe estar hasta ahí. Y el otro debe estar hasta acá. Vamos a acomodarlo por favor allí. Ese cuadrado amarillo. Debe quedar hasta así. Ahí más o menos. Y el otro debe quedar allí. Ahí debe estar los dos cuadrados. Pues tiene que ser casi. Mientras más lejos es más difícil. Mientras más cerca mejor control vas a tener. Miren el tamaño también que le puse. Miren el tamaño también que le puse. Miren el tamaño de este modelo. Está sencillo para modificar. ¿Le puedo mostrar al profesor? Así se ha visto lo que te dijo. Pero ya, bueno, ya. No entiendo. A ver. Parece que no están mirando lo que te explicando, chicos. ¿Le puedo mostrar al profesor en el mío? Espérate. Déjame meterme con Matías. Ya, Matías. Terminas esto, ¿ya? Lo pones abajito en la parte del triángulo. No te olvides que el triángulo va a quedar así. No te olvides, Matías. Es así, dejando un espacio en los bordes. Mientras más cerca mejora. Ya, a ver, Karen. Tu pantalla. Tiene que secarse lo más que puedan, chicos. Ya, control más, control menos. Si no, la manito y la lupa está ahí. Mientras más cerca mejor. Mientras más lejos va a ser muy difícil de controlar. Vamos, Karen. Para poder ayudarte. Ya, acércate. Está bien, está bien, está bien. Acércate un poquito más, nada más. Con la lupa, Paita. Ya, bueno, está bien. ¿Cómo se corta, profesor? ¿Tijera tienes? Espérate un poquito más. Un poquito más. Vamos a hacer el corte conmigo. Todos están hasta ahí para hacer el corte. ¿Sí? Ya, miren lo que voy a hacer. Pese atención, ¿ah? Ya, atención, mira. Voy a hacer este corte de acá. Miren. El corte sería de acá a acá, ¿cierto? Más o menos por ahí. ¿Se dan cuenta? Mientras más cerca, lo voy a hacer mejor. Si estoy ahí, va a ser muy difícil de controlar. Pero si yo me acerco con la lupa, puedes utilizar. Mira, la lupa. Dibujas ahí, te acercas. Y con la manito, lo puedes mover. Si no, puedes encajarlo bien. Ahí. Con la manito, mueves. Y doble clic en la lupa para alejarte, ¿ve? Acercas con la manito, mueve. Ya. Para hacerlo más preciso. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Ya, miren ahí. Lo que yo voy a hacer es quitar los bordes ahí. Acá voy a agregar un punto. Acá voy a agregar un punto. Y acá voy a agregar un punto. Y un punto. Se le llaman nodos. Para eso voy a utilizar, acá miren. Donde está la pluma. Mantengo presionado. Y voy a poner, dice, añadir punto de ancla. A ver, seleccionen eso. Donde está la pluma. A ver, ¿encontraron o no encontraron? Sí, ya está. Ya, todo es ahí. Mira, cuando lo meto, añadir punto de ancla, ¿qué hago? Mira, hago un clic acá. Mira, acá y un clic acá. Mira. Clic. Clic acá. Igual en el otro lado. Clic acá. Clic acá. Entonces, yo hice así más o menos. Mira, un clic acá puse para añadir. Otro clic acá. Un clic acá en la esquina. Ahí. Más o menos ahí. Luego de hacer esto, voy a cambiarlo. Dice, eliminar punto de ancla. Y donde voy a hacer un clic en la esquina para que desaparezca. Y se quedó así. Y si no quedó bien, de repente quedó así, todo desalineado. Con la flechita blanca. Clic en el puntito y lo voy moviendo. Para encajarlo bien. Allí. Para que más o menos quede ahí. También puedes usar las teclas direccionales. Las teclas direccionales también puedes usar las flechitas. Nada más. Y ya está. Un corte. ¿Ve? Otra vez. Una vez más, ¿ah? Una vez más. Una vez más. Voy a utilizar esta parte de acá. Primero añadir punto de ancla. Hago un clic acá. Otro clic acá. Para cortar. Hago un clic acá. Hago un clic allá. Ahora cambio. Dice, eliminar punto de ancla. Hago un clic en la esquina. Hago un clic en la esquina. Si no salió bien. Según la herramienta de flechita blanca. Hago un clic allí. Y empiezo a mover. Direccionales. Teclas direccionales. Para mover. Con las flechitas. Y ahí está. Queda el corte. Primera herramienta. Lista. Ya está. Una vez que ya tengo hecho todo. Lo sombreo. Y lo voy a agrupar. Control G. Para que sea uno solo. Control G. Con la primera herramienta sombréalo. Vamos. Pantalla. Uno para ayudar. Luego avanzo. Vamos. Yo lo junté, profesor. Ya. Ya, profesor, ¿cómo lo junto? De nuevo. Control G. ¿Qué? 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 Comparte. Comparte para ayudarte, por favor. Ya, está perfecto. Muy bien. Solamente lo que pasa es que ahí, ese contorno no me está gustando porque es sin trazo. Y aparte hay que poner un poquito de un colorita y déjame analizar. Regresa acá, Brian. Está muy bien. ¿Qué suena ahí, Brian? En la flechita. Bueno, entonces ya tenemos ahí. A ver. Escúchame. No sé si ya terminaron todos. ¿De acuerdo? Brevemente. Mira, atención. Ya lo he agrupado. Ojo. Lo sombré hasta que no esté encima del otro. Lo sombré si lo agrupas Control G. Todo es sin trazo. Sin contorno. ¿Qué? ¿Qué? Aunque acá desapareció, ¿no? Acá no era para hacer eso. Bueno, ya está. Escúchame. Ahora, si nosotros realizamos esto, mira. Sin contorno. O sea, esto es un color sin contorno. ¿Qué? Busco el color más o menos. Más o menos ahí. Profesor, está bien. Profesor, puedo compartir pantalla. Mira. Sin contorno. Y voy a poner, a ver, ¿cuál sería? A ver, déjame ver el color. El grande sería sin contorno, profesor. No, el grande está siempre lleno. Profesor, ¿cómo lo agrupo? Control G. ¿Te sombréo todo y me echo que solo Control G? Sí. Ya. Ya, pero hay un detalle acá, mira. Acá hay un color, mira. Este cuadro grande es sin contorno, no, es sin relleno. Es diferente. Una cosa es sin contorno y otra cosa es sin relleno. El círculo grande es sin relleno. Y queda así. Mira, esto es así. Sí. Ahora, acá tengo un problema, mira. ¿Cómo haría? ¿Cómo haría yo para que se vea ese borde que está acá? Mira, esto. Esto de acá. ¿Cómo haría yo para que sea eso? ¿Ven ustedes como un barco que está ahí? ¿Cómo haría? ¿Quién me hizo una idea? ¿Una idea? Un círculo atrás. ¿Una idea? Un tono más oscuro. Mira, mira. Eso lo voy a tomar ese color. Eso va a poner un poquito más oscuro. Voy a duplicar, o si no, o doy otro. Lo duplico. Lo duplico. Esto lo pinto más claro. Solo que con mucho cuidado lo voy a reducir de los costados. Allí. Con mucho cuidado lo voy a reducir de los costados. Para que quede un efecto de sombra. No entiendo, a ver, así está. Mira, primero le pinté un poco más oscuro. Lo he duplicado. Lo que está encima, le puse más claro. Lo coloqué encima del otro. Y con la derechita, derecha un poquito voy a contraer. Para que quede así. Entonces ahí se va a ver mejor. Nada más. Esto, lo voy a poner encima. Ya quedaré ahí. Luego de eso, lo sombreo todo y lo agrupo. Control G. Ya está el primer diseño. A ver, de una vez. ¿Alguien sí te ayuda? ¿Alguien sí te ayuda? Ya está bien. Pero el borde, ¿por qué no tienes el borde, Matías? estoy acá donde es el borde que se ha entrecortado con líneas entrecortadas no lo has hecho dónde sacó maría es eso y ahora sí ponen siempre bien ahora sí muy bien agrupa lo todo ahora sí ya está otra persona muy bien bryan otra persona ya agrupa lo muy bien pero porque se está con ese contorno quiso ver porque los círculos del centro están con contornos este dinatecortada porque tiene eso tiene sin contorno sin trazo y aparte te falta eso lo que yo hace un momento no has hecho tampoco eso pone sin contorno sin contorno profesor como pongo el círculo grande sin color a ver mira acá escúchame por eso acá es el contorno mira paolo y el otro es el relleno el círculo grande este es el relleno estos dos tienen contorno ya dejen de compartir ya profesor otra persona que quiere compartir voy a compartir pantalla profesor profesor a ver como así pero nunca debe estar eso ya pone acá en y solo lo coloco ya pero falta el color pues cuál color el color de los círculos y no están los colores el color del círculo no es así que color es el círculo cuál es el círculo grande el círculo mediano del círculo chiquito pequeños los pequeños los pequeños no ha visto tu libro como están yo lo veo igualito profesor ¿cuál es el círculo? ¿cómo igualito? ¿cuál es el círculo chiquito? ¿cuál es el círculo chiquito? me refiero a los círculos grandes ese verde no sé porque bueno es verde y azul ese color no es ah ya lo entendí son cuatro son cuatro círculos creo bueno en realidad serían cuatro con todo el círculo grande bueno son cuatro ah entonces ya ya lo entendí profesor ya ya lo entendí debo cambiar el color de los tres bueno y también debo agregar ¿alguien más quiere compartir para avanzar a otro diseño? ah no dije nada Jimena ya sin comentarios otra persona me salen como rayas no sé a ver vamos a ver ah ya pon este en ver ver este un momentito por favor guías a ver vamos a ver este ocultar guías cuádrícola es cuádrícola es cuádrícola es ver cuádrícola 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 abajo está ocultar cuádrícola dice abajo ahí está gracias muy bien Matías ya voy a avanzar el otro diseño de bajita ya a ver Juan todavía no veo ponle este sin contorno nomás está todo bonito pero sin contorno está ok pero sin contorno nada más otra persona a ver a ver eso qué significa acá hay sorpresa muy bien ya entonces chicos este acá hay otro diseño mira yo lo voy a hacer rápido porque tengo poco tiempo a ver de lorito mira no sé si lo pueden captar wow wow y miau a la vez lo voy a hacer a ver ya mira voy a hacer lo más lo que pueda el lorito ya a ver si me puede entender ya mira lo que voy a hacer primero voy a utilizar el elipse para hacer la cresta ya mira lo que voy a hacer acá debajo lo voy a hacer selecciono un elipse lo voy a dibujar así un elipse y mira lo que voy a hacer con esto selección directa que viene a ser esto hago un clic acá allí lo voy a contraer para acá para acá queda así más o menos y esto a ver déjame ver cómo lo puedo hacer déjame ver allá tenés que subirlo por acá lo pongo acá ve o menos que quede así como un efecto de conito nada más una vez más elipse 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 voy a utilizar selección directa mira a un clic acá lo subo el otro lo subo este manejarlo lo bajo un poquito esto lo voy a dejar allí lo voy a controlar un poquito listo nada más me quedo con esto y lo voy a duplicar al presionado y lo voy girando uno más pequeño más grande y nada más obviamente voy a hacer eso ¿de dónde pongo la selección directa? con la flechita blanca con la flechita blanca voy poniendo acá todo es sin contorno obviamente todo es sin contorno todo es sin contorno mira ahí más o menos ahí ahí lo voy pegando lo voy girando y yo formé la crestita ahí estoy con lo mismo y ahí lo grupo control G ya más o menos está la cresta ahí ¿ya? solo quiero que vean a mí que no lo hacen conmigo para que tengan un día cómo se hace miren luego dibujo un rectángulo un rectángulo normal a ver ¿qué es rectángulo redondeado? si es dibujo un rectángulo redondeado lo vamos a hacer ahorita lo vamos a hacer rapidísimo y elipse forma lo siguiente o sea un rectángulo redondeado ahora un elipse por eso lo vamos a hacer ahorita rapidísimo rapidísimo no mira porque lo puedes hacer en otro momento ok le voy a poner un rectángulo y un elipse mira ahí está los colores lo pongo ahí y los grupos si es posible ¿no? control G lo pinto un solo color para que veas que sea uno solo ahora faltaría los ojos los ojos ya saben los ojitos elipse si presionado voy a pintar de blanco contorno negro solo quiero ver algo acelerado nomás ya algo acelerado quiero que vean cómo se hace luego de esto un elipse en el medio ya pongo sin contorno luego de esto otro círculo acá un elipse acá de color negro lo voy poniendo por acá mientras más cerca mejor luego otro círculo pero de color blanco acá de color blanco ya está el ojo lo sombreo lo agrupo control G ya está faltaría eso elipse rectángulo redondeado listo ya con esto ya voy formando lo voy a hacer así nomás lo voy a duplicar aunque acá también puedo modificar más un poquito ahí ya listo lo pinto un color lo duplico no sé cuántas veces son cuántos son tres veces uno dos tres esto sí tiene contorno esto sí tiene contorno lo voy a agrupar control G ya está ahora lo voy a acomodar y lo voy a pintar faltaría el pico el pico hago un rectángulo vayan sacando su libro ese rectángulo lo voy a utilizar selección directa lo voy a formar y acá lo voy poniendo por acá lo voy poniendo por acá selección directa la segunda y lo estiro como si veas un pico lo sigue más todavía ya está luego voy a quitar contorno sin contorno línea jalo una línea para acá aumento el grosor del contorno a ver si la línea nomás no tiene contorno ya está ahí ya bueno lo voy a agrupar control G y listo ya está formo lo pinto de verde ahí lo agrando la cresta por acá los ojos por acá lo duplico el ojo por el otro lado el pico por acá las patitas en la parte inferior así con tonel acá no da cuenta por acá lo voy a poner y lo duplico listo nada más se acabó agrupo todo control G y listo ¿ya acabaron? mentira solo para que tenga una idea yo sé que es muy complicado todavía están empezando yo quiero que lo practiquen poquito a poquito chicos poco a poquito van aprendiendo ustedes esto no se hace al instante poco a poco ¿ya? queda pendiente la página 63 si lo hace en el oro perfecto solamente quiere que vean cómo se trabaja más o menos ¿no? pero ya para que tengas una idea ya a ver vamos a la página del libro la 63 página 63 página 63 ya y una vez vamos a terminar la página 63 hasta la 65 ¿ya? vamos chicos 63 tenemos 5 minutos suficiente tiempo para terminar a ver si me ayudan listo ¿me confirman? ¿estamos hasta ahí? yo solamente voy a completar acá en la derecha los nombres de cada uno ya jóvenes chicos acá dice a ver número 1 abajo es una pantalla que permite abrir documentos número 1 es una pantalla que permite abrir documentos sería bienvenida ¿alcanza o no alcanza? bienvenida de la parte superior a la parte inferior bienvenido sería bienvenido hasta acá hasta acá sería la número 1 bienvenido ya número 2 la número 2 nos dice se encuentra al lado derecho de la ventana de Illustrator ¿dónde está la número 2 en la parte superior? ¿cuál sería? paneles acoplados paneles acoplados acoplados ya acoplados exacto número 3 dice es una herramienta de selección de Illustrator número 3 ¿cuál sería? lazo lazo número 4 4 me indica es una herramienta que dibuja figuras geométricas ¿no? sería rectángulo de izquierda a derecha la número 4 de derecha a izquierda perdón de derecha a izquierda la número 4 ¿ya? rectángulo número 5 la número 5 dice la herramienta agarrador pertenece a la categoría sector y corte la número 5 sector y corte número 6 ¿cuántos son? 8 ¿no? ya la número 6 me dice para intercambiar relleno y trazo se combina las teclas ah ya la número 6 es ship X ya ship X de esta manera la número 7 la tecla Y activa ninguno y la número 8 vamos completando por favor y la número 8 viene a ser modos de pantalla de izquierda de derecha a izquierda perdón modos de pantalla esa sería la número 8 a ver ya está profesor la 61 es lo que ustedes hagan ustedes o no cierto la 60 y 61 no de la clase tenemos que terminarlo ahorita mismo porque si no no se puede guardar no una captura pues lo que van a hacer ahorita no va a ser el pajarito sino van a ser el otro ¿qué vamos a hacer? ¿cuál es la tarea? ¿cuál es la tarea? ¿cuál es la tarea? ¿listos? ¿terminaron? profesor que hay que mandarle ya hay que mandar siguiente página vamos a terminar esto ya a ver la A es un perfil de documento ¿cuál sería? RGB RGB imprimir clasificador ¿cuál sería? imprimir pues ya B es un modo de color de documento illustrator ya es CMK por lógica es un tipo de sangrado de un documento derecha la unidad de medida de un documento en este caso puede trabajarlo con picas también centímetros píxeles y todo eso es una opción del panel de trazo remate para asignar la separación la separación de trazo se hace uso de la opción línea descontinua ya saben para duplicar ALP y para dibujar una figura geométrica chip chip ya chicos la tarea es lo siguiente miren por favor la página 65 y la 66 no voy a ser tan malo dibujame la mitad de esto nada más la mitad es muy sencillo bien sencillo es esto la mitad la mitad la mitad cuántos son tres dos escúchame las 65 y las 66 de las caricaturas que están ahí solo dibujame tres eso me lo envías dos profesor por favor tres dos profesor tres nada me estoy presentando el gato escúchame el mici es tres círculos el círculo de la boca cómo se hace con elipse y selección directa lo vas a achicar así como eso la crestita la cresta no sabía cómo hacerlo con selección directa lo vas a modificar con selección directa ya sube la grabación profesor ahí se hace con elipse como pueda en serie freezer igual nota nos pone ya sé qué voy a hacer voy a hacer el gato y el gato y el gato la gallina hay una gallina creo la gallina de turuleca me voy cuídense mucho que tengan un bonito día chao tres de eso el gallo el gallo no es necesario solo me hace las caricaturas las últimas ya son los gallos pero depende de ti ya solo las últimas me voy chau 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 12 minutos se me pasé mucho tiempo el mici entonces señor chau 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 Gracias por ver el video.